Chicos, queremos celebrar nuestro primer año de revista, un poquitín más de un año ya, porque el primer número presentamos lo que hicieron con la primera arribada en septiembre del año pasado. Y bueno, ya en un año tres números para una revista de ese tipo que no tiene ningún solicitud ni nada, pues no es importante. Y comentábamos por ahí una pequeña charla y tal, que pues hay pocas revistas en Asturias que lleven a este ritmo, por lo menos que no sean auspiciales desde el mundo. Los organismos y hospitales. O ya de manera profesional también. Pero bueno, de esta manera entonces hay que agradecerlo sobre todo al diablo de los escritorios y un poco también a nuestra asociación, pues llevarnos también un poco de mérito.